Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas locales de Uruguay. Como siempre en esta sección, las selecciones no llevan publicidad, los años son orientativos, he buscado varias fuentes, si me equivoco me corregís en los comentarios, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, ponme también cuál es la favorita y qué más selecciones o países o equipos quieres ver. Y ahora sí que sí, dicho todo, comenzamos. Nos vamos al año 2006 para hablar de esta camiseta, por lo que he podido ver, no es la camiseta que se utilizó para el Mundial. De hecho, creo que Uruguay no fue a ese Mundial, bueno, si me equivoco me corregís, pero esta fue a posteriori, de todas formas. Creo que antes vestían incluso otra marca que la tenía en la cabeza y se me ha olvidado. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿qué marca vestía Uruguay antes de Puma? Me lo dejáis en los comentarios. Venga, vamos a empezar hablando de esta camiseta que, pese a ser bastante distinta a lo que solemos ver en selecciones, no me gusta, o sea, lo digo así como muy fuerte, pero yo creo que no me gusta porque en los últimos años, que es cuando yo más he visto a Uruguay, tengo asociado a Uruguay al azul y al blanco. Claro, en esta foto no veo nada de blanco. Creo que el pantalón, lo vemos en Cavani, sí que es blanco, pero el resto de la camiseta no. Demasiado azul, quizá, demasiado azul. Además, un azul, sobre todo en la foto de la izquierda, muy oscuro. En la de la derecha sí que se ve más clarito. Entonces ya eso me chirría bastante. Luego el negro como secundario únicamente en el Puma y en el número, no sé, me deja un poco como que no me termina de gustar. Cuello y puños no están aprovechados, pueden haber ido en negro. Y luego, lo que sí que me encanta y llama bastante la atención es el tema del sol, ahí como impregnado en la parte donde está el escudo, más la parte de la izquierda de la camiseta. Entonces, bueno, eso sí que llama la atención. Le hace ser una camiseta exclusiva con el escudo de Uruguay. Creo que era el antiguo, desde luego, porque se ve distinto al de ahora. Luego ya ha sido. Veremos luego la evolución. Y nada, una camiseta que, como digo, creo que con detalles en blanco me hubiese gustado mucho más, pero por lo menos Puma le quiso hacer ese honor metiendo el sol que hay en la bandera de Uruguay. Un país seguro que precioso cuando vaya y lo visite, pues seguro que me encanta. Déjate un like si quieres que vaya a Uruguay y si no también, déjate, ¿no? Entonces, bueno, camiseta que normalita, para empezar, ¿no? No está mal, es bastante distinta, pero a mí personalmente, no sé por qué, ya sabéis que esto es subjetivo, no me termina de gustar. 2008 y vemos una camiseta un poco similar, aquí sin el sol, pero lo que volvemos a ver, evidentemente, es que el negro es el color secundario, ¿no? Lo vemos en el Puma, lo vemos en el escudo. En este caso, el número sí que va al... ¿Cómo se dice esto? En el centro de la camiseta, perdón, el Puma va a la izquierda, como suele ser habitual. En la anterior camiseta no sucedía así. Y luego es verdad que tampoco vemos muchos detalles. Creo que los puños sí que parece que vayan aprovechados. No, es que se ve fatal la foto, disculpad. Se ve demasiado oscura. Vamos a ver a Forlan. Creo que no van aprovechados. Lo que sí va aprovechado es el costado. Luego el Puma lo encontramos también en las sombreras, pero se ve una camiseta, de nuevo, bastante normalita. Igual luego vosotros en comentarios me soléis decir oye, pues Juan, pues la camiseta en verdad esta de este año tiene un grabado. Lo que pasa es que la foto que has puesto no se ve. Puede ser. De hecho, igual esta camiseta la utine porque me estoy fijando que tiene como ondas. Puede ser, ¿no? En la página no lo termino de ver bien. Pero bueno, ya sabéis que en esta serie la hacemos entre todos, ¿no? Nos tenemos que ayudar a todos. Yo pongo las fotos que he podido rescatar. Al final son de fotos de hace más de 10 años. Es complicado encontrarlas y en buena calidad. Pero vosotros, los que hayáis vivido el contexto de la selección uruguaya, me podéis ayudar a mí y a todos en los comentarios poniendo, pues, qué quiere decir esta camiseta o algún detalle que se nos escape. Que siempre, siempre, siempre es bienvenido. Vamos a la 2010. A mí esta camiseta me gusta bastante más. Creo que además esta fue la que se ha utilizado en el Mundial. Un Mundial donde Uruguay creo que estuvo realmente bien. Y vemos una camiseta que aquí sí que luce un azul distinto, ¿no? Mucho más llamativo, mucho más tirando a celeste, más clarito, no sé. A mí me gusta un montón. Y por fin vemos el blanco. Además, también vemos el dorado y lo vemos en esas líneas que hace Puma en la parte de la... que une la manga con la parte... no me sale la palabra. La parte frontal de la camiseta, disculpadme. Y luego también en la parte de abajo, ¿no? Vemos esas rayitas en dorado. Está bastante bien el cuello en blanco. Mola. Los puños, si os fijáis, también tienen trocitos en blanco. Además, creo que la camiseta sí que tiene como unos destellos, ¿no? En la parte frontal de la camiseta. Y también tirando hacia el costado, ¿no? Lo vemos en Forlán. Me queda la sensación. Parece como soles, ¿no? Creo que está impregnada toda la camiseta como por soles. No sé, es una camiseta que me llama bastante la atención. Lo que quizá que me chirre un poquito es que el número vaya en negro, ¿no? Creo que en blanco hubiese quedado bastante mejor. Pero hasta ahora ya os tengo que decir que a mí esta camiseta es la que más me gusta. Este azul combinado con el blanco creo que queda muy, muy bien. Y por eso a mí esta combinación me gusta tanto. 2012, camiseta rara, se ve muy rara. No porque sea fea, me gusta bastante. Pero el tema de que la parte izquierda, toda la parte izquierda de la camiseta esté vacía, esté desnuda. No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Lo vemos en Suárez, como el escudo va a un lado, en el lado que suele ir, ¿no? Cerca, el lado más cercano al corazón. El puma en el medio, justo debajo del número. Y es que no entiendo por qué el escudo no va alineado. O sea, creo que las tres cosas hubiesen quedado muy bien. Es algo que ya hemos visto este año en las camisetas de la Eurocopa. Por ejemplo, Inglaterra lo vestía así, ¿no? Las tres cosas en el medio quedan muy bien. Pero bueno, a rescatar esta camiseta. Los puños bastante marcados en blanco, está bien. El escudito justo encima de puma. Y luego el cuello redondito, pero no sé, funcional. En blanco queda muy, muy bien. El color también me gusta bastante. Y bueno, quitando ese detalle, es verdad que es una camiseta muy simple. Pero que a mí me gusta. Al final lo que os he dicho, ¿no? El azul y el blanco para mí son dos colores que quedan muy bien. ¡Ojo! 2013. Una camiseta que desde luego emula lo retro, ¿no? Sobre todo con ese cuello. Fijaos en el cuello que trae con los cordoncitos, por así decirlo. Luego la parte de arriba, el blanco queda muy, muy bien. Y se ve una camiseta, no sé, que emula eso. Luego es verdad que la ves en Forlán. Y el material se ve que es un material más actual, ¿no? Pero la parte de la izquierda no parece un material tan actual. Por cómo han utilizado los tonos de... Supongo que en edición luego de la foto parece como antigua, ¿no? Tirando casi más a gris que azul, ¿no? Mola, se ve bastante retro. Luego, lo que os digo, en Forlán se ve ya un azul que llama más la atención. Pero bueno, puños bastante bien aprovechados en blanco. El puma, el escudo de Uruguay en este caso sí que alineado donde tiene que ir. El 10, de nuevo en negro, ¿no? El número, mejor dicho, en negro. No sé, no sé por qué no lo ponen en blanco. Igual tiene alguna explicación. Quizá en televisión se ve mucho mejor el negro sobre el azul que el blanco sobre el azul. Y prefieren hacerlo así. Pero bueno, aún así es otra camiseta que llama la atención. No es una camiseta que te quedas con ella y dices, sí, sí, la retro. Era la camiseta de 2013. Bueno, ya sabéis, 2013, 14, siempre pongo años orientativos. Pero que es algo distinto. Y también hay que agradecérselo a Puma. 2014, vamos ya con otra camiseta que es también distinta, ¿no? Sobre todo por ese cuello en blanco y en dorado tan abierto. No está mal, pero quizá además sea abierto. A Forlant le queda brutal, ¿no? Al final es una player versión que la gente que es fuerte y es guapa, pues le queda muy bien. Luego, esos colmillos desde abajo en dorado no está mal. El dorado en el Puma. Vemos cosas muy distintas, ¿no? Luego ya el 10 en negro, sigue yendo en negro. Los puños aprovechados en blanco, pero con tiras en azul clarito, ¿no? Simulando la bandera de Uruguay. Y luego encima del propio escudo de Uruguay, si os fijáis, salen como unos rayos, por así decirlo, emulando evidentemente el sol que tiene el país uruguayo en su bandera. No sé, una camiseta que llama bastante la atención, que es distinta y que a mí me gusta personalmente. Es una camiseta que creo que está bastante bien, la verdad. O sea, es verdad que es igual, creo, que la camiseta visitante, que ya tratamos la semana pasada, así que ya la vimos. Lo que pasa es que esta es en azul, la otra era en blanco, pero otra camiseta interesante. Interesante, la verdad es que en Uruguay siempre yo tenía el concepto en la cabeza de que eran camisetas muy simples, de que eran todas muy sosas, que Puma tampoco se esmeraba mucho, y de momento creo que todas, todas, todas tienen algo, aunque sea un poquito a destacar. Y eso de verdad que habla muy bien tanto de Puma como de Uruguay, desde mi punto de vista, ya sabéis. La siguiente camiseta que vamos a ver es la de déjate un like. Suscríbete aquí, eh, suscríbete al canal y activa campanita. Ahora sí. Siguiente camiseta, 2016. Bueno, se recupera el negro, hacía tiempo que no veíamos el negro. Esta camiseta, el tejido se ve mucho más moderno, y Puma ya sí que, pues eso, mete también un modelo de hacer la camiseta, unas líneas que pegan más con la actual. Vemos como toda la manga, la parte de arriba, desde la hombrera hasta el final de la manga va en negro, con el dedito de Puma en blanco, perdón, en azul. Luego vemos también, creo que es, no sé si aquí ya cambia el escudo, desde luego se ve distinto al antiguo, no sé cómo más moderno, creo que aquí ya sí que se produce un cambio del escudo, lo cual, bueno, a mí me gusta, eh, creo que queda mejor. El Puma va a la misma altura que el escudo de Uruguay, en negro, el número también cambia, ¿no? También en negro, pero distinto. Y luego es verdad que estoy viendo que creo que la camiseta no tiene en este caso ningún patrón. Creo que todo lo que vemos ahí como, hay como líneas horizontales y todo, creo que es parte de la camiseta, pero aún así, es que no sé si hay un sol grabado justo en el centro. Justo en el centro igual hay un sol. Ya sabéis que aquí, y lo pone en el título, estoy reaccionando. Hago una reacción, no hago un análisis, ¿no? Aquí yo solo reacciono, por lo tanto, yo veo todas las camisetas y doy mi punto de vista subjetivo. Yo creo que sí que sale un sol del pecho, pero bueno, me lo podéis confirmar en el comentario, ya sabéis. Bueno, una camiseta que no está mal, vuelve al negro, es algo que también mola para romper el patrón, pero quizá de todas las que hemos visto, esta, no sé, no me gusta tanto. No sé, quizá me gusta un poco más lo retro, lo antiguo. Ya ves tú, lo antiguo, hace poquitos años, pero bueno, me entendéis, ¿no? Y si no, bueno, pues no pasa nada, porque vamos a pasar ya a la siguiente. Esta, bueno, no está mal. 2018, aquí sí que se ve claro, ¿no? El sol en todo el centro de la camiseta. Se sigue manteniendo el negro, es algo que yo no me acordaba. Fijaos que al principio del vídeo os he dicho que yo achacaba que Uruguay siempre iba con azul y con blanco, supongo que ya tengo los recuerdos mezclados con Argentina, con las dos banderas, con 300.000 equipos y selecciones. Bueno, esta camiseta a mí, bueno, le dice un azul que me dice poco. Hay otros azules que me dicen más. Este no, a mí personalmente no me llama tanto la atención y por eso esta camiseta quizá no, ni me acordaba de ella. Y mira que es de hace poquito, pero no me gusta mucho. Luego el puma en negro, el cuello en pico en negro y bueno, sí, tiene ese sol ahí en el medio, pero no es una camiseta que me guste mucho, la verdad. No le tengo mucho cariño a esta camiseta, no me convence del todo. Y bueno, una camiseta que desde mi punto de vista, a mí, a mi juicio, es la que más pasa desapercibido de todo este vídeo. 2019, aquí ya se recupera el blanco, además Puma lo pone bastante presente sobre todo en las mangas, ¿no? Fijaos, de nuevo, lo que hacía en 2016 creo que era desde lo que es la parte del cuello, toda la hombrera hasta el final de la manga, vemos ese trazo en blanco, se recupera el dorado, que lo vemos justo ahí también en la manga, vemos también el escudito de Puma en dorado. Lo que se mantiene en negro siempre es el número, queda fatal ese número, tío, que parece como de Halloween. Siempre lo he dicho, cuando hemos visto aquí a otras selecciones como Italia, creo que era, siempre he dicho que ese número a mí no me gusta mucho, el escudo de Uruguay, que se ve muy, muy bien, se ve muy, muy tocho, los puños van aprovechados en blanco, este azul a mí sí que me gusta, este azul sí que me convence. Luego el costado, creo que no tiene nada, porque la foto parece que es como blanco, pero yo creo que es tema de la luz. Y creo que la camiseta en sí no tiene ningún patrón, pero aún así me gusta, no sé. También la veo muy simple, muy retro, muy minimalista, pero a la vez me gusta. Es una camiseta que, bueno, no tengo, me refiero, no tengo ninguna de Uruguay, pero me podría comprar, o sea, es una camiseta que no me desagrada para nada. Y ojo, estamos llegando ya casi al final, todavía queda alguna por ver, pero yo creo que ya en los comentarios puedes ir dejando tu top de qué camisetas, perdón, te gustan más, también las notas, todo lo que quieras, aquí abajo. Vamos ya con la de 2021, ya hablamos de ya las camisetas de la Copa América y me gustaron mucho las dos, tanto la visitante como la local, me gustaron. Bueno, aquí el azul es mucho más oscuro, pero sí que me mola bastante. Y luego, bueno, el Puma va en blanco, el escudo de Uruguay, el 9, ya cambia, por lo menos a mí este número me gusta más, también lo hemos visto en Italia, es un número más correcto, pero a mí me gusta más. En negro y luego lo que llama la atención son esos costados, mezclando el azul y el blanco de los colores de la bandera de Uruguay. Se ve distinto el azul, yo he dicho que esta camiseta me encantaba, que era de las mejores de los últimos años. Claro, yo no había revisado todas y si os tengo que decir la verdad, en este vídeo he visto varias camisetas y esta no es la que más me gusta. No sabría decir con esa actitud cuál es la que más me gusta, pero sí que he visto camisetas muy, muy interesantes. Os diría quizá que la de 2010, la que se vistió para el Mundial de 2010, que empezó a incorporar ya el blanco, pues a mí me gustaba bastante, la verdad. Yo creo que sí, luego quizá esta, bueno, esta de 2021 me gusta bastante, pero bueno, lo que te quiero es leer a ti, así que en los comentarios ponme qué camiseta de Uruguay en estos 10 últimos años te ha gustado más. Y si ha llegado hasta aquí es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo a las 5 últimas camisetas visitantes, que espero que también te guste. Puedes seguirme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.